Tengo desmadrado mi maldito corazón Porque ya no aguanta más otra puta decepción Ya no quiero verte, no quiero escucharte Así que hazme un favor de otro pendejo, voy a burlarte Ya no mientas más, no fingas que me quieres De veras tú me crees tan idiota Tú juras que me amas mientras otro tú le juegas las pelotas No mames, lo malo que eres vieja si no te parto tu madre Déjate de mamadas, que lloras por mi amor Que estás sufriendo un chingo por la separación Qué buena actriz eres, seguramente un día te veremos en la tele ¿A poco no? Mira, ya déjate de cuentos Que vienes a humillarte y que por dentro estás ardiendo Que te compre el que no te conozca Ya deja de fingir, ya no sigas que me estás volviendo loco Y te voy a hacer un desmadre Lárgate, ya no te puedo amar Ya no te creo más, me acabas de matar Púdrete en tu desesperación Púdrete en tu perdición Déjame llorar, maldita vieja hipócrita Si tú no sientes nada, eres pura mamada ¿Te acuerdas de ese día que saliste embarazada? Me hiciste tan feliz que hasta los pies yo te besaba ¿Y qué pasó? ¿Qué poca madre? De repente me dijiste que ya no tenías nada Sácate a la verga, pinche vieja desalmada No lo puedo creer, pasas desde tu hijo solo para verte bien Y ahora dime a qué vienes y ya me desmadraste Acabaste con mi vida y mi corazón destrozaste Que cínica saliste, parece que es un chiste Y vienes y me dices que ya no me pongas triste No priegues por Dios, no sabes cuántas veces me arrastre yo por tu amor No tienes corazón, no tienes la razón Está hueca tu mente, pues esa es la razón por la que tú ya no eres gente Lárgate, ya no te puedo amar Ya no te creo más, me acabas de matar Púdrete en tu desesperación Muérete en tu perdición Nunca, nunca pensé que esto fuera a terminar así Te quise tanto, te amé tanto Y mira cómo me trataste Te di todo mi amor Te di todo lo que tenía Lárgate, ya no te puedo amar Ya no te creo más, me acabas de matar Púdrete en tu desesperación Muérete en tu perdición Lárgate, ya no te puedo amar Ya no te creo más, me acabas de matar Púdrete en tu desesperación Muérete en tu perdición Lárgate, ya no te creo más, me acabas de matar Lárgate, ya no te creo más, me acabas de matar